Francisco Álvarez Latinoamérica, representando el equipo de los MES, mi familia y pues, para adelante Se ha hablado mucho de ti este año, incluso cuando vamos allá al City Field se menciona mucho tu nombre ¿Qué significa eso para ti cuando ves que te consideran como la esperanza de ellos? Pues, en serio para mí personalmente ahora mismo yo no pienso mucho en esas cosas porque realmente pienso más que todo en el momento, en las cosas donde estoy jugando ahora, que es en Syracuse ahorita estoy aquí en el Juego de la Futura Estrella pues, quiero hacer mi trabajo aquí, quiero hacer mi trabajo en Syracuse y pues, si me llaman a Grandes Ligas seguí haciendo el trabajo que vengo haciendo y pues, eso, no pienso mucho en eso es lo que la gente dice, ni nada de eso La receptoría es una posición bien difícil, y tú combinas dos cosas defensa y bateo ¿Cómo tú has logrado eso? Pues, nada, trabajo fuerte concentración todos los días pensar no lleva los turnos del bate cuando estoy quechando y no lleva cuando estoy quechando a batear siempre separa las dos cosas eso me ayuda bastante ¿Tú tienes un modelo a seguir que tú digas yo quiero ser como ese receptor en Grandes Ligas? No, yo no tengo un modelo a seguir yo quiero ser yo mismo en Grandes Ligas hay posibilidades de que te llamen este año a las mayores ¿te has puesto a pensar en eso? Pues, mi mente sí, sí me ha puesto a pensar en eso no te voy a mentir y... porque quiero preparar la mente para ese momento quiero preparar la mente para el momento que me llamen que me digan mira bajo Grandes Ligas y quiero estar con mi mente preparada y tomarlo con mucha madurez ¿Has tenido contacto con algún pelotero de Grandes Ligas de los Mets? No, no realmente Muchos éxitos Francisco Muchas gracias Muchas gracias